Para nosotros esto es muy importante por varias razones. Primero porque esto está estrechamente vinculado con el trabajo. Y ese es nuestro norte, gobernar es crear trabajo. Todo lo que hacemos tiene que tener en alguna medida un vínculo con la generación de empleo de calidad, por supuesto en el sector privado. La tecnología hace claramente a la eficiencia y a la eficacia de una gestión. Lo estamos planteando permanentemente con nuestra Secretaría de Modernización. La austeridad también. Estamos ahorrando mucho. Cuando lleguemos a papel cero en el Estado vamos a estar ahorrando muchísimos recursos que se destinaban al papel. Vamos a estar también beneficiando el cuidado del ambiente. La transparencia está estrechamente vinculada con la tecnología. Tenemos que generar procesos con mayor incorporación de tecnología para también generar más transparencia en la administración. En la administración pública. Y bueno, obviamente la modernidad. Que es más moderno que la inteligencia artificial. Yo estoy profundamente preocupado también por el avance de la inteligencia artificial y la necesidad que tenemos en el Estado de estar a la altura de esto que está pasando en el mundo. Estamos hablando también de cómo promovemos la utilización de la inteligencia artificial en la toma de decisiones y en la gestión del día a día del Estado. Cosa que seguramente está planteando, Luciano, también en la universidad. Usemos la tecnología para generar el desarrollo que lamentablemente no hemos provocado en el país en los últimos tiempos. Y usémosla también en la provincia. Nosotros tenemos una brecha, una distancia con otras provincias vecinas muy grande en términos del desarrollo relativo. Tardaríamos muchos años en un esquema tradicional en parecernos en términos del desarrollo relativo a Santa Fe y a Córdoba. Pero si aplicamos la tecnología con inteligencia, si usamos a la inteligencia artificial a nuestro favor, si hacemos las cosas bien, probablemente esa distancia la podamos acortar en un tiempo mucho más breve. ¿Y qué significa eso? Mejores condiciones de vida para nuestra gente, más oportunidades de empleo, mejor calidad y cantidad de bienes y servicios públicos que también es parte de nuestra tarea. Gracias.